¡Ay tú, amado, pasote! ¡Ay tú, pasote! ¡Ay tú, pasote! ¡Es, es, 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 es! Gracias, Felicia de arriba, se despiden de esta manera. Gracias por el apoyo, y este octubre, todos me aprecian. Gracias, hasta nueva oportunidad. ¡Adelante, fútbol! Gracias, Felicia de salir del cóndor, así es, cualquier rato. Ahora sí, artista, por acá. Ahí está el público que quiere, Felicia. Y bueno, ahora sí, ya presentamos a... A ver, concreta, estamos listos. Otra serie, el grupo, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Va! ¡Puvalme! ¡Gracias por ver el video! 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 y 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